Y el viento lo balanceaba Ay, qué recuerdos saneros Era el culpo de mi padre Que tenía una soga en cuello Lo había colgado un domingo De las ramas de aquel cedro Apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niños El perro tenía un balazo Lo supe por sus oídos Pero arrastraba una espuela Era de los asesinos Señor juez de pertenecer ¿Acaso se me olvidó? Yo soy Jesús mal donado Hijo de aquel que colgó Y asopondrá los motivos Por los que lo busco yo El cobrito hay para la raza del socavón Cobrito presentes esta noche Acompañándonos Saluditas, oiga Eso es en todas las leyes No van a poder salvarlo Dos hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso De usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlos En el paso del coyote En el paso del coyote Vaya muy bien preparado Dios se no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballón De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado La muerte andaba a caballón Los hechos los decepción En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús mal donado Aunque se le trascolgó Con el permiso señores Su atención les pido a todos Aquí les traigo el corrido Del famoso cachas de oro Es un amigo sincero Y un hombre muy decidido Algunos quieren matarlo Pero no se han decidido Gilberto lleva por nombre Y Rodríguez su apellido Le di sin el cachal de oro Quienes han venido Es nacido Los policías de Dios Solo han querido desarmar Y el cachal de oro Le gritan Primero me han de matar Decía Gilberto Rodríguez No me van a desarmar No me van a desarmar Para que a mí me desarme No me van a desarmar Bueno chicas de Cerro Verde Saludos Nosotros también Ya con esta y me despido Aquí les canté a mi modo Aquí se acaba el corrido Del famoso cachas de oro Que estamos llegando A la recta final Ya que si nos vamos A él es el último cebo de esa noche Era tiempo de agua Cuando ella se fue Me capó de nuevo Lucía someto Me dejó en silencio Llorando de amor Regató con llanto Mi desolación Yo que de palabras bonitas No sé Y hablaba del cielo Vestido de gris De la fe que a la alba Trinaba feliz Las rayos que llevan Ambrío su canción Su nombre de pila Jamás me aprendí Porque de cariño La quise llamar Mi flor de naranjo Ramito de azar La vida sin ella La tengo de paz Corazoncito mío Rosalita Rosalita Chiquitita Para viejitos Rosalito potasí Mi prima Saludos Era tiempo de agua Cuando ella se fue Me capó de nuevo Lucía soberano Me dejó en silencio Llorando de amor Regató con llanto Mi desolación Yo que de palabras bonitas No sé La hablaba del cielo Vestido de gris De la beca Alba Trinaba Feliz De arroyos Que llevan Abrió su canción Tanto la quería Que así La llamé Aunque sin su aroma Mi huerto De cor Mi flor de naranjo No sabes que yo Sabes que llueve Te recuerdo No va El sap pidiendo La cuatro por cuatro Mi primo Vamos a complacerlos Que sabiente Un grito machín Dice Los demás recuerdos Se le enviamos El señor Letiziano Le hizo nombre Rosita de olivo Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo decir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Por fin se arreglo Hacerme preguntas Por quien lloro yo Pégase un trago Que vivimos Que vivimos Que ser Y yo le contesto Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro Si encuentro a Rosita En otro poder Me fui de aquí Por ver progresar Mi vida Me fui para el norte Con una gran ilusión No lloro No lloro No lloro Para Miguel Barrón Con París En Jalolo Para Víctor López Con París Martínez Rodrigo Familia Terrupial Con París Daniel López Perrazo de la Furaya Con París Saluditos Perrazo de la Furaya Me fui de aquí Por ver progresar Mi vida Me fui para el norte Con una gran ilusión De que hay un interés De ayudar a mi familia Pero hay que suerte En tan de grandes ojos Por eso tomo Y me emborracho Noche y día Porque si asombro No voy en paz Solo olvidar Recordar que la amé Y ella a mí No me quería Hoy la aborrezco Y la oliva Hasta el final Los vicios Tengo en la vida No son dinero Ni fama Dos cosas Hay en el mundo Que me hacen perder La calma El lomo De un buen caballo Y las ancas De una dama Al lomo De un buen caballo Bajo a ver A mi ranchera Y aunque me siento Me pierdo en unas caderas A Juanjo A Juanjo nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Forrara El gusto De una cultura Y que lanzara Una dama Así Y ya después He muerto Y el cielo Mi alma Reclama Estar Entrando El liceo Los lomos De un buen caballo Y las ancas De una dama Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Forrara El gusto De una montura Y que lo usara Una dama Y así Y ya después He muerto Y el cielo Mi alma Reclama Estar Entre Mis Dolbis Los lomos De un buen caballo Y la voz A los caballos De la vuelta Salud Se lo creó Válgame el santo Niñito Lo sabe favorecer Anda borracho El moleño Sabe Dios Que vaya a ser El moreno le gritaba que era hombre y no se arrancaba Encumbrándose en la sierra, solo a Dios él perdonaba El moreno le gritaba brincando sin bus y alambre Todavía le sobra parte, bandidos y muertos de hambre El moreno brinco el pasto, rodando como una bola ¿Cuál sería su mala suerte? Se le cayó la pistola Por esta esquina yo le dije a mi chatita Que si me amaba que me dieran su retrato Ella me dijo para que si me amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portales Y en ese instante se escucharon tres balazos Sus familiares la mataron en mil brazos Porque juraron nuestro amor desbaratar Como de rayo contesté con mi pistola Matando a cuatro y al cuñado de mi novia Cuando llegaron policías que la montara Y echando bala me pudieron desanimar Cuando a la buena presenté declaraciones Me preguntaron cuantas armas yo portaba Les contesté que nada más reglamentarias Dos cinturones con dieciocho cargadores Me preguntaron cuáles son mis credenciales Ocupaciones y mi nombre verdadero Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero Soy delegado de la Unión de Cerraderos Comisionado de la Agraria Campesina Llevo expropiadas cuatrocientas ganchopitas Me preguntaron cuantas veces han matado Y yo les dije cuantas veces me han buscado Me dieron mi reporte y mi defensa Y a mi pistola la respeto por influencia Este corrido es de un amor tan verdadero Es de un amigo que se llama Juan Guerrero